Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es un nuevo video. Es una especie de blog o de podcast, por así decirlo, donde de alguna forma vamos a tratar un tema que va un poquito ligado al último tema que hice. Como una pequeña actualización, ¿no? Igual te lo dejo en la descripción. Si no lo has visto, anteriormente hice los cambios, que fue el primer blog, o el anterior más bien. Los cambios como procesos de muerte y transformación, ¿ok? Este va a ser un pequeño video. Espero no extenderme tanto. Un pequeño complemento de los cambios, por así decirlo, del video anterior. Que en este caso lo he titulado Los procesos de sanación y del caos. O procesos de sanación y procesos de caos en el proceso de sanación. ¿A qué voy con esto? Digo, esto lo he visto mucho en situaciones tanto personales como en situaciones, obviamente, con mis pacientes, ¿no? Lo he visto mucho, sobre todo cuando, digo, por eso va ligado al video anterior, porque de alguna forma, pues, van ligados los procesos de sanación a cuando hacemos un cambio. Sí, pues, de alguna forma, recordemos un poquito el video anterior, digo, si no lo has visto, te invito a que lo veas, se lo voy a dejar en la cajita de los comentarios, para que lo vayas a ver y más o menos entiendas un poquito de lo que voy hablando. Los cambios básicamente es una transformación. Creo que todo el mundo hemos pasado por muchísimos cambios. Desde el hecho de seguir creciendo con la edad es un cambio, es un cambio biológico, es un cambio de la vida, es un cambio natural como tal. Pues, cambios importantes, por ejemplo, salir de la escuela, terminar una carrera, cambiar de trabajo, tener un trabajo nuevo, iniciar una nueva relación, terminar con una relación, divorciarnos, tomar la decisión de casarnos, tomar la decisión de tener hijos. Son cambios, son cambios y, de alguna forma, que van marcando nuestra vida o que nos van enseñando, más que marcarnos, que es una palabra un poquito negativa, por así decirlo, es, nos va enseñando y nos va transformando, ¿ok? Y la parte, obviamente, de qué energía se maneja en la transformación, qué energía se maneja en los procesos de cambio, digo, ya lo tienes en el otro video, no me voy a extender hablando mucho de esto, ¿no? Ahorita lo que quiero que, de alguna forma, quiero compartir es los procesos de sanación. Cuando tú haces un cambio, cuando tú estás en un proceso de sanación, digo, ya lo mencioné un poquito en el otro video, se maneja en energías literalmente de muerte. Hay una cuestión de que tu versión anterior tiene que pasar por un proceso de transformación y, de alguna forma, cierta energía en tuya se pierde porque ya no te sirve. Porque, de alguna forma, estás pasando por una transformación tanto a nivel física, energética, emocional, mental, espiritual y como le quieras ver y en tu proceso que tú te encuentres. Y se transforma, obviamente, en ciertas áreas de tu vida. No te transformas todo, ¿ok? No te transformas todo, por así decirlo. O que sí cambian ciertos aspectos porque, de alguna forma, pues, tus emociones van variando, tus emociones van cambiando con el tiempo y vas madurando o vas involucionando, que algunas veces llega a pasar. O sea, hay dolor, hay sufrimiento, pero también hay esperanza, también hay aceptación, también hay gratitud. O sea, hay muchísimos valores que también se van cultivando con respecto a cuando pasamos por un proceso de sanación, bueno, un proceso de transformación. ¿Qué significa sanar? Básicamente es estar en un estado de paz, de gratitud con respecto a los cambios que hemos tenido. O estar en este proceso donde toda la energía se está estabilizando para tener paz, tranquilidad y gratitud ante las enseñanzas que esos cambios nos están ayudando a aprender. ¿Ok? Básicamente eso es el proceso de sanación. La sanación, obviamente, es un cambio de energía, es un cambio de energía que conlleva una transformación. Y muchas veces, creo que en alguna vez, en algún momento, todos hemos tenido que ir al médico por alguna situación, ¿no? Por alguna gripa, por algún dolor, por alguna enfermedad como tal. O hemos tenido que ir también con el terapeuta, porque obviamente, o con el terapeuta o con el psicólogo, porque obviamente estamos pasando por una situación de crisis a nivel emocional, sobre todo a nivel mental, que requiere ya la intervención de algún médico. Entonces, este proceso de sanación se da cuando empezamos a actuar de una manera diferente para hacer esos cambios que necesitamos hacer en el momento preciso que estamos pasando para de alguna forma dejar estar en caos. La sanación, perdón, los procesos de cambio es caos y la sanación conlleva caos también, pero es un caos que de alguna forma te permite fluir con él. De una manera mejor explicada, los cambios, por naturaleza, el ser humano le tiene miedo a los cambios. Entonces, ¿qué hace? Se aferra a su zona de confort, se aferra a lo que tiene estable, se aferra a su estabilidad, a lo que le da estabilidad. Pero muchas veces, eso no le permite evolucionar correctamente o no le permite evolucionar a una mayor velocidad para poder procesar esos cambios. Porque de alguna forma los cambios son inevitables. Así como vamos creciendo ante la vida, pues no podemos evitar envejecer, ¿sabes? Entonces, de alguna forma hay muchos cambios que no son, que no podemos evitar. De hecho, la vida es un cambio constante. La vida es un proceso de ciclo de destrucción y de transformación y de renacimiento como tal. Lo mismo cuando nos cortamos el cabello, lo mismo cuando vamos envejeciendo, lo mismo cuando enfermamos y sanamos, lo mismo cuando terminamos una escuela, iniciamos una escuela y luego la terminamos. Son procesos de, de alguna forma, de dejar atrás una etapa y pasar a una etapa nueva. Entonces, en este caso, cuando viene el proceso de sanación, se maneja en otro tipo de, ahora sí que de energías. No, digo, ya lo expliqué sobre los procesos de transformación, ya lo expliqué en el video pasado, lo mismo, te invito a que lo veas. Y en este caso, vamos a hablar de los procesos de sanación. ¿Por qué? Porque los procesos de sanación también se dan o se empiezan a dar cuando viene la transformación. Digo, van un poquito ligados, pero son energías un poquito diferentes. Porque mientras la transformación se da con los procesos de muerte y renacimiento como tal, que en este caso, como lo expliqué en el video pasado, entra mucho la energía de Marte y de Plutón. Porque son los ligados al signo de escorpión que nos habla de la transformación. En este caso, la sanación, digo, desde mi punto de vista, que yo lo he observado, nos habla, sí, también de procesos de muerte, pero la sanación sería como una especie de renacimiento. Es decir, incorporar una energía totalmente nueva, una energía nueva, sobre todo una nueva versión de nosotros mismos, en nuestra vida. O en el área en el área en el que estamos trabajando. Y que sí, a veces es un poquito complejo, porque cuando tú entras en un proceso de sanación, sobre todo cuando lo decides hacer, muchísimas cosas de tu vida van a cambiar. Y eso es algo inevitable. Por eso es que muchas veces, o muchas personas, pues le llegamos a tener miedo al cambio. Hay cambios que se dan de forma natural, por así decirlo, o de forma obligada, porque de alguna forma, pues no podemos controlar eso. Digo, los cambios, hay muchos cambios que no podemos controlar. Hay muchos cambios que sí pudiéramos llegar a controlar de cierta forma, con las herramientas adecuadas. Que desde mi punto de vista, más que controlarlos, habría que fluir con ellos y aprender de ellos. Porque vuelvo a lo mismo, el mundo, la vida, el universo está en constante cambio. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay cambios externos que de alguna forma se van reflejando. Digo, ya te lo dicen, las leyes universales. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Si tú cambias internamente, que normalmente ahí es cuando se dan esos cambios, también vas a manifestar cambios a tu alrededor. Entonces, si tú cambias tu manera de sentir, de pensar, tú modificas, que no es tanto modificar, es más como transformarte. Te transformas internamente. Vas a también transformar tu entorno. Y los procesos de sanación van en esta situación de cuando tú estás haciendo un cambio, una transformación. Vaya, o estás pasando por una situación que te produce dolor. Pues vamos a buscar, digamos, un proceso en el cual ese dolor va disminuyendo. Eso significa que el caos en tu vida va disminuyendo, se van integrando nuevas energías de luz, porque literalmente la sanación es como tener esta conexión un poquito más con la luz y esta conexión también con la estabilidad. Porque al final de cuentas, los procesos de transformación ocurren en la oscuridad y desde mi punto de vista ocurren en la oscuridad. Por eso nos genera miedo, porque no sabemos, no podemos ver, no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos la seguridad de saber qué es lo que va a pasar mañana con nuestros cambios. Y los procesos de sanación se dan en la luz, donde tenemos esa capacidad o esa apertura hacia una nueva versión de nosotros mismos, una nueva versión de nuestro entorno, de nuestro universo. ¿Por qué? Porque vamos generando cambios. Si ayer te quedaste sin trabajo, pues mañana sí, probablemente estés sin trabajo. Vaya, en algunas ocasiones, en algunas otras ocasiones, si tú has decidido que ayer renunciaste porque mañana tienes un nuevo trabajo, pues qué genial, porque supiste manejar todo eso desde antes. Los cambios muchas veces sí pueden ser de alguna forma, bueno, no es que sean prevenidos, sino más bien como anticiparte a que realmente sabes cuándo va a pasar ese cambio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú sabes que cuando tú vas a salir de la preparatoria, por ejemplo, y quieres entregar una carrera universitaria, tú sabes, con anterioridad, digo, aquí en México, normalmente se manejan los ciclos de las personas, bueno, los estudiantes salen en julio, más o menos junio, julio, que creo que es más o menos por julio, salen de que se graduan de la preparatoria y no recuerdo si es más o menos por abril, o sea, meses antes de que los estudiantes salgan de la preparatoria. Ya hubo una convocatoria de muchas universidades, sobre todo las universidades, porque va a iniciar un nuevo ciclo de estudiantes universitarios como tal, entonces te invitan a hacer un examen y te invitan a inscribirte en cada una de las universidades en la que de alguna forma esté la carrera que tú estás buscando. Y estos procesos vuelven a lo mismo, son procesos de cambio, entonces tú ya de alguna forma aprendiste a, ahora sí que seguir ciertos reglamentos, porque si te dicen, si tú no hiciste, si tú no sacaste ficha, no sacaste número, no sacaste turno para hacer tu examen en la universidad, pues básicamente te vas a quedar sin estudiar ese semestre o ese periodo. ¿Por qué? Porque pues no hiciste como las cosas, como debías de hacerlas, ¿no? O tendrás menos oportunidad de entrar a una escuela, como tal. Y a lo que voy, los periodos duran de julio y en agosto ya estás básicamente inscribiendo a la universidad, ¿ok? Sobre todo estoy hablando de universidades públicas. A lo que voy, esto es como un proceso de transformación, ¿por qué? Porque estás saliendo de un proceso que viviste durante tres años en la preparatoria y vas a dar el paso al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque ya integraste cierto conocimiento que te está avalando como tal, a nivel educativo, a nivel de sabiduría como tal también, a nivel académico, te están avalando que tú ya terminaste tu bachillerato o tu preparatoria como tal y te están avalando muchos maestros que dijeron sí, o sea, sí pasaste, si tienes tu promedio que te acredita que terminaste tu preparatoria, entonces tienes derecho a inscribirte a la universidad que es un nuevo nivel más. Entonces, es decir, los procesos de cambio son integración de conocimiento, integración de luz, integración también de aspectos que te sirven y aspectos que no te sirven, que los vas desechando, obviamente, vuelve a lo mismo. La versión que entró a la preparatoria, la versión que salió, pasó por muchísimas transformaciones también y por lo tanto, se fue deshaciendo de muchísimas cosas que ya no les sirvían. Lo mismo va a pasar cuando entras a una carrera universitaria y la termines, ¿ok? O en todo el proceso que dure la carrera universitaria, pues quizás vayan cambiando tus planes por circunstancias de la vida o por decisión propia y a lo mejor terminas, a lo mejor no terminas, a lo mejor aplazas tu estudio, a lo mejor tienes que trabajar mientras estudias, a lo mejor tienes hijos en el periodo, a lo mejor te casas, a lo mejor pospones tu estudio en la carrera por cuidar a alguna familia enferma, etc. Entonces, hay muchas situaciones de la vida que te llevan también a generar cambios, ¿ok? No solamente por decisión propia. Muchas veces, claro, obviamente tenemos que tomar una decisión cuando estamos en una circunstancia así, cuando estamos en este camino, en esta encrucijada, donde de alguna forma la vida nos está obligando a tomar una decisión con respecto a, pues cuidamos a papá o a mamá enfermo, o estudiamos muchas veces, o trabajamos o estudiamos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Ok? A lo que voy, los procesos de cambio sí a veces son dolorosos, como ya le expliqué anteriormente, porque maneja un poquito de energías muy difíciles para trabajar el ser humano. O sea, como tal, son energías, sobre todo Marte y Plutón, son energías muy caóticas, que a su vez conlleva, obviamente, trabajar con otras energías para poderlas, ahora sí que, para poder fluir con ellas y que no nos afecten tanto mientras están ocurriendo. Todo eso ya lo expliqué en el anterior video, no es más como una especie de resumen o de introducción. ¿Ok? A lo que voy, los procesos de sanación, vuelvo a repetir, será cuando las energías de los cambios que estamos haciendo nos hacen el menos daño posible o simplemente tenemos el menos rechazo por ese cambio. Hasta que llegamos a la parte de la aceptación, es cuando vendría una verdadera sanación o cuando ya nos sentimos bien con el proceso de la integración de la nueva información o del proceso, del nuevo proceso de renacimiento. Es decir, cuando ya nos adaptamos, por ejemplo, a la universidad, a tener un nuevo horario, a levantarnos temprano o a tener clases muy variadas todo el día o a cambiar como nuestra rutina, por así decirlo, para de alguna forma adaptarnos a lo nuevo, a la nueva energía, porque también una nueva energía, y eso es algo que no se habla, que todo el mundo habla de cambios y todo el mundo habla de sanación. Por eso estoy haciendo este video, porque la sanación también trae consigo una energía que nos va a hacer sentir un poquito mal, un poquito incómoda, porque son nuevas energías que están entrando en nuestra vida. Son nuevas rutinas que nos van a incomodar. ¿Por qué? Porque si nos gustaba, dormimos a las 3 de la mañana, porque al día siguiente, pues no tenemos nada que hacer, y resulta que a las 7 de la mañana tenemos clase al siguiente día, entonces nos va a incomodar, porque nos va a sacar de la zona de confort, que de ahí viene este proceso de caos cuando estamos en proceso de transformación y obviamente de sanación también. Esto es como pequeña introducción. ¿Por qué? Porque la sanación va muchísimo más allá. No es solamente el hecho de sanar un proceso de transformación o de estabilizar un proceso de transformación, porque digo, obviamente, todo esto son energías de caos, porque hay muchos movimientos, hay muchos cambios, te cambia la vida, te cambia la rutina, te cambian las emociones, te cambian los pensamientos, vas madurando, vas evolucionando, vas involucionando en muchos aspectos, te aferras a ciertas cosas, te causa dolor, o a otros aspectos si los miras con esperanza, los miras también con sabiduría. Entonces, pues todo eso, vas jugando con todas estas energías, que al final de cuentas son procesos de cambio y también de sanación, porque al final de cuentas, la sanación es salir de la zona de confort que de alguna forma te está haciendo daño. Sanación viene de salud, de tener una buena salud emocional, mental, física, psicológica, psíquica, energética, etc. Viene de tener una buena salud, por eso se llama sanación, relacionada con la palabra salud. Aquí, cuando tú estás en proceso de querer sanar, que qué bueno que lo quieras, pues te será un poquito más fácil, porque tú ya estás abierto o estás abierta a esos cambios que van a venir. Nada más que de lo que no se habla, cuando se habla de sanación, porque todo el mundo quiere sanar. Dicen por ahí, la verdad es que no me acuerdo quién dijo esta frase, pero más o menos va por ahí. Dicen por ahí, si tú quieres ayudar a alguien a sanar, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. No recuerdo exactamente quién es el autor, pero por ahí va esta frase. Es decir, tanto tú o si tú quieres ayudar a alguien más, porque todo el mundo habla de sanación, pero nadie te habla de lo que pasa dentro de una sanación. Todas las sanaciones tienen su pequeña dosis de caos. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una sanación, esa sanación es un proceso de cambio ante la situación de estar en la zona de confort de una energía que no nos está haciendo bien, pero que no queremos soltar. Y por lo tanto, el cambio lo vemos como una amenaza. Y como vemos esa amenaza, no queremos cambiar, queremos seguir el mismo patrón, que es o la enfermedad, o la zona de confort, o de alguna forma, el modo víctima, el modo victimario. Son situaciones que de alguna forma nos llevan a o enfermar, o nos llevan a repetir patrones, o nos llevan a de alguna forma tener ciertas conductas que son dañinas para nosotros y muchas veces también para los demás que están a nuestro alrededor. O viceversa. De hecho, si hay conductas dañinas a nuestro alrededor, también nos estamos dañando nosotros mismos porque no hacemos nada. Entonces, esa sería otra parte de la sanación. Pero en cuanto a la sanación, cuando tú decides sanar, y eso es a lo que voy, cuando tú decides sanar, es literalmente una energía de agresión, porque si es agresiva la sanación, porque es una transformación muy, muy fuerte de 180 grados, que viene un proceso. Cuando tú decides sanar, no es una sanación de un día. Muchas veces hay procesos que te duran dependiendo con las energías con quienes estés trabajando, dependiendo obviamente cómo te lleve tu terapeuta, porque muchas veces es más fácil ir acompañado que hacerlo solo o sola, porque a veces no sabes para dónde ir cuando estás en proceso de sanación o ni siquiera cuentas con las herramientas necesarias para poder sanar. Muchas veces es más como el autoengaño de decir, ah, sí estoy sanando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero realmente no tienes las herramientas necesarias para poderte trabajar a ti mismo. Por eso es que existen los psicólogos, los terapeutas, los médicos, los especialistas en diferentes áreas para poder ayudarte en estos procesos de cambio y en esos cambios obviamente vendrá una sanación. ¿Qué? Volver a repetir, la sanación está ligada a tener salud, tener estabilidad de alguna forma positiva en algo que te venía haciendo daño. Eso es la sanación básicamente. Y lo que vamos a ver en este sentido es que el proceso de sanación como ya lo dije lleva ciertas cuestiones de caos. ¿Por qué? Porque el proceso de muerte y transformación está implícito en la sanación otra vez. Una sanación es un proceso de muerte y transformación y aparte renacimiento. Esa es la nueva energía que le agrega que es la energía entre entre cambio y sanación es como la diferencia sería que la sanación está agregando todo cambio lleva una sanación pero no nos damos cuenta muchas veces. La sanación lleva procesos de renacimiento que obviamente todo proceso de muerte lleva su renacimiento. Todo proceso de cambio lleva su transformación y su renacimiento también. Aquí les voy a hablar un poquito de qué energías entran en juego en esos procesos de sanación. Obviamente como ya lo he mencionado en todo el video los procesos de muerte ¿Qué significa muerte? Cambio transformación energías de Marte y de Plutón eso ya lo expliqué en el otro video no me voy a extender mucho. Pero la energía de la sanación desde mi punto de vista desde que yo lo he visto y manejando un poquito de energía desde el tarot estaría ligado primero que nada a la carta de la estrella ¿Por qué? Porque la carta de la estrella nos habla de encontrar nuestra propia luz esa es una. Segundo la carta de la estrella de hecho aquí la tengo no sé si se alcancé a observar esta carta de la estrella vemos un personaje ahí con dos especies de como dos recipientes en la mano tirando agua uno lo está tirando en la tierra ah perdón aquí lo está tirando en el agua y del otro lado lo está tirando en la tierra quiere decir quiere decir que de alguna forma este personaje está queriendo quizás colocar el agua donde va pero aquí si te fijas está tirando el agua en la tierra entonces por un lado te habla de la conexión con la tierra y segundo con el agua es decir conectar con tus emociones un proceso de sanación va a conectar con tus emociones un proceso de cambio va a conectar con tus emociones que es lo primerito que se mueve a la hora de hacer un cambio las emociones las emociones tienen un papel súper importantísimo con la evolución del ser humano es una de las cosas que nos diferencia de ciertos animales ciertas plantas bueno de hecho la mayoría de las plantas y ciertos animales porque hay animales que ya se ha comprobado que llegan a sentir pero las emociones del ser humano son un poquito más complejas en ese sentido aquí lo que nos están diciendo es primero que nada trabaja tu conexión a tierra lo dije también en el en el video donde hablé de los cambios y los procesos de transformación primero que nada trabaja tu conexión a tierra para que tengas estabilidad y de hecho ahorita con la energía de acuario vamos a empezar a ver ciertas energías que te van a ir ayudando o limitando de acuerdo a como tú las trabajes la energía de digo ya lo vimos con la carta de la estrella también lo que se está diciendo aquí es que quizás este personaje quiso poner el agua aquí en la fuente o en el laguito este pero se equivocó y lo puso acá en la tierra que significa que los procesos de sanación nos podemos llegar a equivocar y los procesos de cambio nos podemos llegar no es tanto como equivocarnos ojo sino que en nuestra equivocación o en nuestros errores también existe la sabiduría nuestros errores están cuando cometemos esos errores están para aprender de ellos y ya no volver a repetirlos pero muchas veces pues no es así muchas veces hay y de hecho hasta hay chistes de eso nos gusta equivocarnos 4, 5, 6, 10 veces 20 veces en lo mismo hasta que aprendamos hasta que de alguna forma nuestra forma de aprender que muchas veces hay personas que aprenden desde el amor y hay personas que aprenden desde el dolor porque nos gusta sentir dolor y hasta que no sentimos el dolor suficiente al que estamos acostumbrados a sentir para generar un cambio no viene ese cambio y el proceso de sanación sería cuando el dolor ya no te controle por lo tanto puedes fluir libremente ahí vendría el proceso de sanación donde estas emociones ya no están tan profundas o ya no están tan densas que te generen miedo que te generen indecisión que te generen dolor que te generen angustia o incluso hasta depresión o ansiedad o alguna cuestión ahí pero la sanación se daría cuando las emociones de alguna forma puedes permitirte de una forma estable y sana fluir con ellas sin que las emociones te limite y sin que de alguna forma te las vayas guardando ok hay que fluir con las emociones porque es lo que te dice la carta de la estrella los procesos de sanación es fluir con tus emociones de una manera sana y libre ok y eso representa la carta de la estrella que representa el signo de acuario acuario nos habla de la libertad la libertad de ser tú mismo la libertad de aprender de tus errores la libertad de sobre todo integrar todos tus errores todos tus aprendizajes para ser ahora sí que una persona única ¿por qué? porque nos da nos habla de la originalidad también que básicamente es lo que representa el signo de acuario ser único en el universo y además de ser libre ser un espíritu libre ser un alma libre como tal ok a su vez el proceso que nos ayuda a trabajar el signo de acuario pues está también ligado a dos planetas que sería el signo de urano que nos habla vuelvo a lo mismo la libertad y el cambio que en este caso los cambios nos hablan de procesos de muerte y transformación otra vez es una energía difícil de manejar ¿por qué? porque muchas veces hay cambios que le tenemos miedo por naturaleza ya lo expliqué por naturaleza el ser humano no tiene miedo a los cambios porque son energías que vienen a agredir nuestra zona de confort y si entre más preparados estemos mejor es nuestra reacción pero no podemos evitar los cambios así como llega a llover llega a haber una tormenta llega a haber un terremoto son cambios que el mismo planeta va haciendo pero entre mejor preparados estemos a nivel conciencia a nivel de estudio a nivel académico a nivel de preparación ante cómo unirnos para soportar mejor esos ataques de la naturaleza por así decirlo estos cambios en la naturaleza cómo unirnos como seres humanos cómo unirnos como comunidad cómo de alguna forma enfrentar este tipo de fenómenos y mejor serán nuestras posibilidades de pues adaptarnos a ello y de salir adelante cuando este cambio suceda o cuando este fenómeno suceda como tal lo que sería por ejemplo un terremoto un huracán que son cambios en la misma naturaleza que son cambios incluso imprevistos que no sabemos ni siquiera cuándo van a pasar obviamente ya más o menos se tiene una estadística una predicción de cuestiones de los huracanes o de las lluvias de las tormentas o de las nevadas pero a cuestión de terremotos pues todavía nos faltan o de sismos como tal todavía nos faltan mucho por seguir investigando o seguir entendiendo pero sí que los procesos de libertad con el planeta urano pues sí que nos van causando un poquito ahí de shock porque vuelvo a lo mismo es una energía de caos el caos es necesario sí para aprender el caos es necesario sí para cambiar para destruir la sanación llega cuando tú utilizaste consciente o inconscientemente el caos para destruir lo que te incomodaba por eso el caos viene de procesos de muerte de transformación que conlleva el planeta de Plutón que nos habla del poder y planeta Marte que nos habla del impulso incluso de la agresión y en este caso el planeta urano nos está hablando del cambio del cambio de cambios incluso imprevistos que muchas veces vuelve lo mismo es un poquito difícil de manejar porque traemos esa limitación con respecto a los cambios por otro lado nos habla el planeta Saturno este es otro gran planeta que nos choquea totalmente en la situación de de los cambios y de la sanación ¿por qué? porque Saturno es el planeta del orden y del control cuando estamos pasando por un proceso de caos o de cambio queremos mantener el orden y queremos mantener el control el control significa yo controlo lo que está sucediendo y hay cosas que no podemos controlar las cosas externas a nosotros fuera de lo que somos nosotros nuestras emociones nuestro pensamiento nuestra actitud nuestra salud lo que yo digas es mi salud es mi trabajo de hecho bueno tu trabajo pudieras controlar ciertas cosas pero más allá de lo que hace tu empresa pues no puedes hacerlo ¿ok? cuando se dan estos procesos con el signo de acuario y que a eso voy es el proceso también de cambio intervienen estos dos planetas Urano que es la libertad junto con Saturno que es el orden la libertad es cambio la libertad es transformación y el orden entonces hay como una guerra interna donde obviamente por eso es difícil el proceso tanto de transformación como de sanación que ambas son transformaciones vuelve lo mismo pero la sanación es como la parte final de la transformación por eso dije que era un complemento ¿no? con el video anterior la sanación es la estabilidad de ese caos convertida en estructura convertida en orden y convertida en una nueva rutina y así son todos los procesos de la vida junto con esta situación de Saturno que nos habla del orden y del control que tenemos el planeta de Urano que es libertad y cambio hay una guerra interna por eso nuestras emociones están vueltas locas porque hay una prima que nada tenemos que tomar decisiones y muchas veces no queremos tomar decisiones y no tomar una decisión también es una decisión eso es algo que no se habla o que se habla muy poco por otro lado tenemos que tomar decisiones tenemos que hacer cosas o no hacer cosas o dejar de hacer cosas para ir con estos procesos de cambio por eso es que estos dos planetas ahora sí que están en guerra están en lucha por qué están en guerra o están en lucha porque primero que nada son planetas sinergias opuestas totalmente opuestas uno te habla de la transformación o de la libertad de liberarte de todo lo que te limita y otro te habla de la estructura te habla del orden te habla del control es decir es el orden y es el caos entonces por eso hay una guerra y por qué hay una guerra también ahí porque está involucrado el planeta Marte y el planeta Plutón que viene del proceso de cambio aquí lo importante es pues todo el mundo hemos pasado por proceso de cambio pero qué podemos hacer para cuando eso sucede dijo ya lo ya lo hablé anteriormente en el planeta donde manejé las energías de Marte y de Plutón ya lo hablé anteriormente pero también aquí con el proceso de Acuario que básicamente es como el proceso digo no está ligado a la sanación pero sí que una estabilidad y una transformación donde tú descubres tu propia luz donde integras una nueva energía donde aprendes de tus errores donde te liberas de situaciones limitantes que es un cambio importante ¿ok? ¿cómo trabajamos el signo de Acuario? o ¿cómo trabajamos la estabilidad en el signo de Acuario? tenemos que irnos a la contraparte que es el signo de Leo Leo nos habla mucho de la seguridad bueno perdón antes de entrar a la seguridad el signo de Leo que es la contraparte de Acuario nos habla de el carisma el carisma nos va a ayudar a conectar con otros que nos pueden ayudar o que nos pueden sostener mientras pasamos por este proceso de transformación ese es uno segundo nos va a ayudar a trabajar nuestra energía vital tener la energía necesaria a través de la alimentación a través de la meditación a través de pues de los esfuerzos que estamos haciendo por esos cambios porque vuelve a lo mismo nos cambia la rutina nos cambia la vida nos cambia muchas cosas cuando hay un cambio importante cuando salimos de la escuela cuando terminamos un trabajo cuando nos cambian incluso de de turno en el trabajo cuando rompemos con la pareja cuando rompemos con o cuando fallece en comediar por ejemplo nos cambia totalmente la vida y aquí lo que vamos viendo vamos entendiendo es que entre mejor esté tu energía vital es decir con la mejor energía que tengas obviamente es un proceso un poquito desgastante porque estás en guerra estás en lucha estás en guerra internamente tus emociones están vueltas locas tus pensamientos están vueltos locos por eso muchas veces incluso yendo a terapia pues te dan ciertos medicamentos para calmarte eso ya obviamente es de consideración del médico que te toque o que vea tu caso particular y obviamente pues te va a recetar algún medicamento pero en este caso digo estoy hablando un poquito más espiritualmente o más energéticamente la energía vital es importante porque porque te permite tener una mayor fuerza y con esa mayor fuerza pues centrarte o hacer más cosas mantener o así que tu mente concentrada en algo como lo expliqué anteriormente en el otro video explico un poquito más acerca de todos los procesos que se van dando cuando tenemos un proceso de cambio que energías entran en los procesos de cambio y aquí lo que estamos viendo obviamente ya con el signo de Leo que es la contraparte del signo de Acuario estamos viendo que nuestra energía vital es importante ¿por qué? porque nos permite hacer cosas porque nos permite adaptarnos más rápido a la rutina porque nos permite mantener nuestra mente concentrada o nos permite ir a terapia o nos permite hacer lo que el terapeuta nos está indicando o nos permite de alguna forma pues hacer ciertas cosas que de alguna forma pues nos va a ayudar en este proceso de caos y en este proceso de transformación y en este proceso de sanación también nos habla mucho ojo con esto porque también es algo que trabajar el orgullo el orgullo está relacionado con el signo de Leo ¿por qué? porque representa el sol representa el yo ¿ok? el yo esencial representa la voluntad representa también tu ego como tal y el orgullo es una de las mayores limitaciones cuando estamos en un proceso de caos o en un proceso de cambio ahí en esos procesos es cuando más o uno de los procesos quizás no el que más pero sí en uno de los procesos que te muestra cómo está tu ego cómo está tu orgullo qué tan orgulloso qué tan orgullosa eres y cómo es verdaderamente tu ego o una partecita de él ¿por qué? porque cuando estamos con un proceso de caos obviamente el yo orgulloso el ego como tal te va a decir no esta energía no la aceptas porque no es buena para ti te mantiene en procesos de a la mejor enfermedad o en zona de confort y no te deja no te permite evolucionar es tu sombra la que está hablando está hablando a través del miedo está hablando a través de la incertidumbre está hablando a través de heridas emocionales ahí es cuando el ego se hace presente en los procesos de cambio ahí es cuando viene esta parte también del orgullo ¿por qué? porque a veces si decimos voy a ir al terapeuta y de repente vas con el terapeuta y resulta que el terapeuta te dice muchísimas cosas que de alguna forma hay que ir modificando hay que ir trabajando hay que ir sanando hay que ir hablando hay que ir de alguna forma profundizando más dices no es que yo estoy bien no es por aquí es por acá es que yo digo cómo se tiene que hacer y entonces tampoco estás respetando la decisión del terapeuta y entonces tampoco estás de alguna forma respetando sus estudios de que en este momento puede que el terapeuta sepa más que tú de esos procesos porque a eso se dedica y porque sus años le llevó de estudio y que obviamente el terapeuta pues también está en constante constante evolución y constante aprendizaje para seguir aprendiendo tanto aprendiendo y ayudando a sus pacientes y muchas veces tu ego te juega una mala te mete el pie por así decir una mala jugada en hacerte creer que obviamente el terapeuta no sabe nada porque te está diciendo cosas que te incomodan y como el ego se está incomodando entonces vas a decir no esto no me sirve no, no vaya a ser esto porque esto me está doliendo porque esto me está incomodando pues claro los cambios incomodan la sanación incomoda por eso la frase que mencioné hace ratito si tú quieres sanar debes de preguntarte primero si estás dispuesto a renunciar a los a las actividades o a los patrones que te enfermaron muchas veces y eso es algo que no queremos reconocer sobre todo cuando se habla de patrones repetitivos con la familia podemos culpar a medio mundo y podemos decir que el ex era narcisista y que el ex esto y que el ex lo otro o la ex como tal pero muchas veces nos cuesta reconocer que haya familiares tóxicos en nuestra vida que tengamos familiares tóxicos que nuestra mamá sea narcisista que nuestro papá sea demasiado orgulloso que nuestros nuestros hermanos sean manipuladores como tal nos cuesta creer eso ¿por qué? porque traemos un patrón familiar y en el momento en el que estamos como aprendiendo a reconocer eso estás en un proceso donde estás tomando decisiones que te van a llevar a un proceso de transformación de cambio y a una sanación pues va a venir ese caos ese caos que de alguna forma va a surgir en ti se van a mover tus emociones y muchas veces vas a tener emociones encontradas que vas a tener que trabajar más fuerte y va a haber dolor va a haber confusión porque eso es parte de los procesos de transformación hasta que no integras toda esa sabiduría que aprendiste o con el terapeuta o aprendiste por ti mismo vaya que siempre vuelva lo mismo es mejor estar acompañado en estos procesos que por eso digo después quizás haya un video sobre hablando de porque hay que buscar una pareja que realmente sea una persona que esté con nosotros en las malas en las buenas y en las malas ganamos en las buenas que sepa realmente ser una persona estable en lo que a nosotros a veces nos falla muchas veces buscar esa parte de complemento porque y ahí es cuando vemos realmente si es un buen pilar la pareja cuando nosotros estamos en procesos de caos ¿ok? ese es otro tema no me creo desviar de eso estamos hablando del del angelio digo el carisma te ayuda mucho porque te ayuda a conectar con los demás a pedir ayuda para que otros te ayuden en esos procesos te ayuda a conectar con los demás para generar empatía para que ellos tengan empatía contigo y te puedan también ayudar o extender la mano o llevarte a terapia como tal cuando estás pasando en esos procesos de transformación de caos que muchas veces es doloroso vuelvo a lo mismo proceso de que fallece algún familiar o que estás en un proceso de divorcio o que vienes de una relación muy 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 tóxica entonces aquí es importante también tener cierto carisma o sea nuestras amistades nuestro círculo social va a estar muy involucrado también en nuestros procesos de cambio y muchas veces y me ha pasado y lo digo por experiencia cuando tú pasas por este proceso de transformación pierdes o amistades o familiares o incluso la pareja ok dependiendo del área donde le estés trabajando estos cambios porque te das cuenta que no eran pilares fuertes y que realmente no estaban contigo ni en las buenas ni en las malas que nada más estaban contigo cuando la energía estaba bonita y cuando la energía se puso fea y tuviste realmente un verdadero problema que necesitabas una seguridad o necesitabas una persona de confianza que te acompañara ya ni siquiera que te ayudara simplemente con que te acompañara y esas personas no te acompañaron como que se caen como que se caen del pedestal que muchas veces también poner a las personas en pedestales pues si es una es una falsa creencia ok entonces porque pues hay una herida emocional que nos está llevando a idealizar a las personas eso es otro video ok aquí lo que te están diciendo es que de alguna forma cuando tú empiezas a hacer cambios en tu vida y empiezas a sanar tanto consciente o inconscientemente vas a perder amistades y puedes llegar a perder es decir perder significa alejarse ok incluso cortar contacto con ciertas amistades o con la pareja o con los sexos ok que bueno muchas veces es necesario cortar las relaciones con los sexos y llegas a perder amistades y eso es uno de los puntos donde las personas tienen miedo por eso no quieren hacer cambios porque su zona de confort se ve afectada su zona de confort buena o mala se ve afectada y por lo tanto cuando estás en el proceso de cambio y ves que vas perdiendo muchas cosas el dolor es más fuerte por eso vuelvo a lo mismo si realmente quieres un cambio todo el mundo quiere cambios todo el mundo está diciendo quiero sanar quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero que me pase esto quiero atraer dinero quiero tener un buen trabajo pero estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te ha llevado a tener la vida hasta ahorita y integrar nuevas energías si realmente estás dispuesto a tener incluso que dejar tu ciudad natal que dejar a tu familia que dejar a tus amistades que cortar con tu pareja que te está limitando en este momento estás dispuesto a hacer estos cambios por tu bien o por el hecho de liberarte de estos de estas limitaciones para poder conseguir eso que tú quieres o eso que quieres lograr que básicamente las relaciones cuando existen estos cambios se pierden porque la relación no era sólida así si tú pierdes amistades en un proceso de dolor en un proceso de caos en un proceso de cambio fuerte si tú pierdes amistades en estos procesos la relación no era fuerte no era estable y por lo tanto no había amor en esa relación y por lo tanto te hicieron un favor al irse o tú te hiciste un favor al irte de ahí y eso fue la mejor decisión que pudiste haber tomado ok hablando de los cambios nuevamente la gente la gente no quiere hacer estos cambios o no quiere pasar por cambios quieren los cambios pero no quiere pasar por la parte fea de los cambios y ¿cuál es la parte fea? tenemos a Marte tenemos a Plutón que son difíciles y ahorita ahí integramos a Saturno y Orano ok que ya más o menos lo explique ¿cómo podemos trabajar? esta energía ya lo mencioné trabajar la energía de acuario la trabajamos con Leo trabajamos nuestro orgullo trabajamos nuestra energía vital ya un poquito trabajamos nuestra luz ¿qué significa la luz? significa conocimiento los procesos de cambio o de sanación o de llevar mejor y más sano posible un proceso de transformación es tener información es conocimiento ¿cómo se adquiere el conocimiento? a través de ir a la escuela tomar un curso leer libros entre otras cosas son como las más accesibles informarte informarte del proceso que vas a vivir te ayuda a reaccionar mejor ante ese proceso por ejemplo una persona que va no sé a ser operada de algo incluso no sé una cirugía estética súper normal pues tienes que asesorarte con el médico para hablar del proceso que van a hacer porque va a ser un proceso de transformación y no es algo que vaya a sanar en uno o dos días a lo mejor vas a sanar en un mes o en dos meses por ejemplo no sé que tardó en la nariz por ejemplo a lo mejor vas a tardar un mes en que esté deshinchada o en que esté ya un colorcito agradable porque los procesos digo obviamente las cirugías plásticas pues también son una cirugía invasiva en este caso te tienes que asesorar con el médico que es el que sabe de este proceso que te vaya explicando para que tú estés tranquilo o seas tranquila en este proceso lo mismo pasa con los procesos de que ambienta la vida si tienes lamentablemente muchas familias tenemos familiares que llegan a estar enfermos de alguna enfermedad X y que de alguna forma o vienen repitiendo cierto patrón entonces te informas sobre eso por ejemplo una persona adicta al alcohol que te tienes que informar cómo es esa adicción cómo es esa enfermedad en qué afecta en qué afecta a la persona cuáles son sus cuidados cuáles qué es lo que debes de evitar qué es lo que debes de cuidar y obviamente cómo va afectando también su entorno y cómo va afectando a la familia y cómo va afectando a las personas que están cerca de esa persona alcohólica entonces digo por decir un ejemplo tienes que informarte entre mejor informado estés mejor será tu respuesta ante los cambios de la vida y obviamente los cambios no son fáciles y no es que el que tengas información o el que tengas conocimiento que es el conocimiento que puedes adquirir de la forma que tú tienes acceso o sea no es como que me tengo que leer 50 libros de algo para para ya no pasar por un proceso de dolor pues no porque indudablemente el cambio puede crear dolor consigo mismo pero es parte de vivir el duelo y lo que te dicen es la energía de leo que es luz porque es el sol te ayuda con conocimiento entre mejor o más información tengas o mejor conozcas el tema en el cual o la área en la cual quieres aplicar un cambio o en la cual muchas veces puedes llegar a transformarte o simplemente tener más información de manera general de muchos aspectos te permite pasar por procesos de cambio de transformación menos difíciles o tener más herramientas para poder o solucionar los problemas que conlleven estos procesos de cambio y de transformación ese es uno segundo hablar de cambio es hablar de la energía de Scorpio digo ya la mencioné en el otro video ¿no? ¿cómo trabajamos la energía de Scorpio? Scorpio es transformación la contraparte es el signo de Leo digo perdón el signo de Leo debe caer con rato el signo de Tauro la contraparte de Scorpio es el signo de Tauro nos habla el signo de Tauro nos habla de los recursos conexión a tierra primero segundo nos habla de los recursos que tenemos ¿con qué recursos contamos? información recursos materiales recursos económicos recursos recursos humanos ¿qué personas están a nuestro alrededor? ¿quién nos puede ayudar a ser un pilar estable para pasar por este proceso? ¿quién nos va a ayudar? ¿cuáles son las personas más confiables ante esta que nos pueden ayudar a tener una mejor respuesta ante este cambio? ¿quién nos va a ayudar económicamente si nos quedamos sin trabajo? ¿quién nos va a ayudar mientras estamos buscando trabajo? ¿quién nos va a apoyar emocionalmente cuando pasemos por un divorcio? ¿quién nos va a apoyar emocionalmente cuando perdamos algún familiar? ¿cómo van a ser esos procesos? ¿quién está ahí? ¿qué recursos tenemos? ¿tenemos dinero? ¿tenemos dinero ahorrado? ¿tenemos esa es otra parte ¿no? de los cambios si tú tienes dinero ahorrado si tú tienes de alguna forma tenemos la cultura de ahorrar dinero como para las famosas emergencias ¿no? pues de alguna forma será un poquito más fácil sobrevivir a esa transformación o a ese cambio y será un poquitito más fácil adaptarse a ese cambio sin que haga tantos estragos ese caos en tu vida como tal y en la parte de Tauro nos habla de seguridad y de recursos que es lo que nos habla en la energía de Tauro la seguridad ¿dónde está nuestra zona de confort? nuestra nueva zona de confort ¿dónde está nuestra zona de seguridad? ¿quiénes son las personas de confianza que nos van a ayudar en cualquier tipo de cambio? siempre es bueno estar acompañado en un proceso de sanación debe haber personas que nos acompañen inclusive si tú dices es que es una persona que enfrenta la vida solo sola y tengo el poder y la personalidad suficiente para generar para pasar por miles de cambios y la vida no me no me no me tumba renazco y renazco y renazco y qué bueno ok pero incluso hasta no sé la persona de la tiendita la persona que vende tortillas o el vecino son personas que están involucradas en tu proceso de cambio porque de alguna forma pues tienes contacto con esas personas no vivimos en cuevas ya y de alguna forma vamos a tener contacto con muchas personas a nuestro alrededor incluso que se han conocido del trabajo o compañeros o el vecino y que simplemente por irles contando nuestro día también nos sirve de terapia obviamente el terapeuta es muy buen muy buen estabilizador porque nos proporciona conocimiento nos proporciona herramientas para ir aprendiendo con estos procesos y un poquito ya para terminar que voy a regresar un poquito que me faltó cierta información y es que cuando decidimos sanar que ya lo había explicado o decidimos pasar por el proceso de sanación que aparte de que hay esta guerra entre Urano y Saturno vienen cambios que a veces no esperamos vienen cambios que nos llevan a profundizar más y más y más no son cambios que y te voy a poner un ejemplo ahí es cuando empiezas a ver un poquito de patrones empiezas a ver los patrones que se vienen repitiendo ¿por qué? porque te están llevando a la raíz del problema no sé si me explico te voy a poner un ejemplo si tú empiezas a trabajar en ti en tu amor propio o si vaya una transformación realmente grande y profunda de lo quién eres tú realmente en tu amor propio en tu autoestima aparte de que ya mencioné que muchos amigos se pueden ir muchas relaciones se pueden terminar muchos cambios en la rutina se pueden dar puedes descubrir que tienes depresión que tienes ansiedad obviamente solo trabajas con un médico con un psicólogo con un terapeuta pero aparte de eso puede haber cambios a nivel de tu espacio personal porque tu energía va a cambiar porque al entrar en un proceso de transformación estás trabajando con energía exclusivamente de Marte Plutón y también de Urano y Saturno sobre todo Urano y Saturno que son planetas más exteriores los interiores como tal son Marte y Plutón que de hecho Plutón es un poquito más también externo pero como están ligados a procesos de transformación los juntos ok y los planetas interiores son los que tú te puedes trabajar a ti misma o a ti mismo y los planetas externos es lo que te ayuda a ver cómo está tu entorno que también obviamente los puedes trabajar pero es un poquito más difícil de trabajar porque es en el entorno es en el espacio que te rodea Urano y Saturno te van a llevar a cambiar energías a tu alrededor bueno energías tuyas perdón que esto va a alterar las energías a tu alrededor y de repente de la nada pueden salirte situaciones en casa o en el trabajo accidentes situaciones que se te descompone algún aparato se te descompone un coche se te descompone se te rompe un zapato se te rompe la ropa se te no sé hay una fuga de agua hay una fuga de gas se te quebra un espejo y muchas veces es que me están haciendo algo hay que ver obviamente también así puede estar relacionado con que te estén haciendo un trabajo de brujería pero va para allá si estás pasando por un proceso de de que te están haciendo un trabajo de brujería de magia te están estancando sobre todo el proceso los procesos como funciona energéticamente un trabajo de magia negra de brujería es utilizar una energía externa para hacerte algún daño o para mantenerte en una energía caótica para que tú obviamente tú no estés estable tú no tengas paz o estés de alguna forma atado o atada a procesos de caos literalmente o de dolor o de miedo o de sufrimiento porque pues alguien te quiere hacer un daño cuando tú intentas hacer estos cambios en tu vida estás tratando de tu misma energía estás tratando de cambiar y hay una lucha entre tu energía interior y la energía exterior y si obviamente te están haciendo algún daño pues claro que va a haber esa lucha y van a pasar cosas raras en tu casa en el 99% de las cosas no tienen nada que ver con la brujería de 10 cuestiones que pasan cosas raras en tu casa es posible que uno o dos nada más tenga que ver con brujería o que tenga que ver con espíritus o que tenga que ver con portergeist o alguna cuestión así es más probable que las cosas que pasan en tu casa sea porque tú estés cambiando de energía porque tus emociones andan raras o diferentes o malas o en caos o que tus pensamientos también andan en caos es más probable que sea por eso y no por un fantasma o por un trabajo de brujería ok aquí lo importante cuando estamos observando esto es entender la simbología claro que no es fácil no nos vamos a poder a poner perdón a investigar o analizar si estamos pasando por un duelo nos vamos a poner a analizar porque hay una fuga de agua o porque de pronto hubo un conato de incendio en la cocina o porque de repente el perrito enfermó o sea porque siempre pensamos es que el mundo está en mi contra es que el universo está en mi contra es que no me quieren es que y empezamos con las culpas y empezamos con las emociones densas porque estamos en procesos densos porque estamos conectando con esas con esas energías son energías muy 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 densas la energía de Marte la energía de Plutón son energías densas para el ser humano por esa causa muchas veces causa dolor por eso hay que verlo desde la luz desde el amor entender los cambios entender lo que nos está ayudando esos cambios a veces no sabemos a donde nos van a llevar esos cambios pero si lo que sabemos es que todo cambio es positivo y esa es una regla porque está integrando una energía nueva que de hecho le iba a explicar con las cartas ahí te lo voy a explicar por qué la estrella como ya lo expliqué aquí es el personaje que está echando las agüitas ok y si se está equivocando entonces se equivoca que viene viene el proceso de muerte de transformación aquí está la muerte viene en el proceso de transformación donde este personaje no sé si alcanza a percibir pero es una especie me recuerda mucho al perdón al ermitaño o al sumo sacerdote que son personajes de muchísima sabiduría que obviamente también la muerte conlleva cierta sabiduría sobre todo que te ayuda a transformarte te ayuda a cambiar integra nuevas cosas donde obviamente ya hubo un aprendizaje con la carta de la muerte que de hecho también eso es lo que representa en el tarot y aquí lo que te dice con la carta de la muerte es que hay una integración hay una versión que se fue y una nueva versión que está llegando y terminamos con la carta del sol si te fijas es un bebé como un niño una energía renovada montando un caballo es decir viene una nueva energía el sol vuelve a salir después de un proceso de transformación o de cambio por muchísimo tiempo que este dure incluso un proceso de enfermedad un proceso también de sentirte mal un proceso de confusión mental un proceso de confusión emocional todos estos procesos que son procesos de cambio todo cambio tiene un final y todo final es positivo eso es lo que hay que entender que si pues nos da miedo pues bueno ni modo aprendamos a manejar ese miedo aprendamos a fluir con ese miedo no va a ser un miedo eterno que si a veces obviamente hay que necesitamos trabajar con ciertas herramientas o con ciertos medicamentos dados obviamente por un terapeuta por un médico que si estás pasando por un proceso de estos donde ya tus emociones o tu mente no te está dando para más te sientes realmente mal si te recomendaría que fueras al terapeuta o al psicólogo o al psiquiatra incluso para que te puedan ayudar también lo que te están diciendo es que se está integrando nueva información la información para pues trabajar todo esto sobre todo la terapia es muy 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 buena que es parte de las herramientas que están llegando a tu vida para que tu proceso de cambio tu proceso de transformación o tu proceso de sanación sea más ligero como lo expliqué hace ratito el proceso de muerte y el proceso de transformación y el proceso de sanación necesitamos información sabiduría aprendizaje para que sea lo menos doloroso posible entre más información que más que información sería sabiduría entre más aprendamos de ese proceso en particular nos va a permitir reaccionar de una forma más positiva y como te lo mencioné la carta de la estrella hablando de obviamente de sanación la carta de la estrella sería el signo de acuario tiene su contraparte en el signo de el sol que significa la carta de la estrella significa acuario que significa libertad liberarte de todo aquello que te está limitando y el sol significa brilla es la máxima estrella nuestra máxima estrella en este ahora sé que sistema solar es el sol el estrella más grande en este en este sistema solar en el que vivimos entonces de alguna forma nos lleva a la estrella es energía si no me equivoco es que me puedo equivocar porque no conoce mucho muy bien la estrella todavía es energía femenina la estrella ok porque su nombre lo dice es estrella es la estrella energía femenina y energía masculina con el sol en un proceso de muerte que significa los cambios y la sanación volvemos a lo mismo nos lleva de una energía de estar con nosotros mismos de reconocernos de ver lo que está pasando de trabajarnos con el proceso de muerte de transformación y la carta del sol sería que la acción la acción integrada bueno más bien nuevas energías integradas por la acción forzosamente para poder sanar tenemos que iniciar procesos de acción en pro de lo que queremos sanar y en estas acciones también dejar de hacer situaciones que nos llevaron a enfermar o que nos llevaron a causar dolor o que nos llevaron a una zona de confort que ya no es positiva cuando tú empiezas a salir de la zona de confort te das cuenta que sí duele que sí es difícil por eso es importante tener grupos de apoyo por eso es importante tener conocimiento por eso es importante tener alguien que nos ayude en estos procesos la pareja la familia las amistades incluso en el trabajo los jefes los líderes como tal que nos apoyan en esos procesos y a su vez lo que te dicen es que cuando tú quieres sanar es necesario dejar atrás tu pasado que ya lo enseñé como y digo una partecita de cómo cómo trabajarte todo eso con los procesos con el video anterior y con este que sería el complemento que básicamente es trabajar con energías de Urano y Saturno que es orden y es caos respetar los tiempos conectar con tu tierra conectar con tu energía conectar con tus emociones conectar con el trabajo algo que te aterrice mientras estás en tu proceso de caos o mientras estás en tu proceso de transformación y de sanación que al final de cuentas es una transformación más la carta del sol te está invitando a la acción mediante nuevas energías mediante nuevas rutinas que eso es la sanación la sanación es la incorporación a tu vida de una nueva rutina más saludable hasta aquí voy a dejar el video si tienes alguna duda si quieres comentar algo más pues lo puedes dejar en la cajita de comentarios te lo agradecería muchísimo que le dieras like que compartieras el video si te ha gustado y me sigas apoyando para hacer estos videos estos videos yo los hago más que nada para ir dejando un poquito de conocimiento de lo que he ido aprendiendo a través de las terapias y a través de obviamente mi estudio y el entendimiento un poquito mucho entendimiento que llega a tener como tal de todo lo que he venido observando y de cómo ir manejando estas energías sobre todo herramientas más que nada de sanación y si un poquito de manera general compartir cada uno de estos procesos o de estas informaciones para que de alguna forma viéndolas a ver si se te queda un poquito algo ahí grabado y te pueda servir de algo igual como te digo déjame un comentario si tienes alguna duda si tienes alguna cuestión o que comentar algo o que comentar incluso en forma de desahogo si estás pasando por un proceso de cambio de este tipo o estas que no sabes ni qué hacer pues sí déjalo ahí y en la cajita de comentarios y yo con gusto lo voy a responder muchísimas gracias por todo gracias por tu apoyo gracias por ver el video y te deseo muy bonito día muy bonitas bendiciones y vuelvo a lo mismo te invito a ver el otro video si no lo has visto procesos de procesos de cambio como procesos de muerte y transformación y este va a ser los procesos de sanación y el caos nos vemos y que tengas muy bonito día y muchísimas bendiciones hasta luego que no lo has visto